Somos creadores, por instinto, con orgullo. Lo nuestro es abrir caminos, sembrar inspiración y dejar huella. Hacer posible lo que parece imposible. Cuando imaginamos algo que nunca se había hecho, creamos la manera de hacerlo realidad, para que el mundo lo aprecie. Un diseño sofisticado para el día a día. Una composición inteligente, con estilo. Una nota de vanguardia para lo clásico. En un mundo donde imitar es fácil, mantenemos nuestra identidad. Somos creadores. Y esta es nuestra creación. Chrysler 200. Totalmente nuevo.